Vacíe todo esto y haga la limpieza. Mire, ahí está el aceite de oliva. Puede colocarlo aquí después de haber ordenado, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Sally? Gracias. ¿Cómo están los amigos? Yo qué sé, ahora vivo en Estambul. No me digas. Así es. ¿Cuándo llegaste? Hace mucho ya. Adelante, siéntate. ¿Y? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo me encontraste? Yo no te he buscado, solo fue coincidencia. Vine para visitar a un amigo, es la primera vez que voy a su casa. Me fijé y salía Empresas Mercán Limitada. Pensé, ¿y eso? Mira la coincidencia. ¿Qué coincidencia? Es increíble. Sí. Si no hubiese ocurrido, nunca te hubiera visto. Así es. A veces las cosas pasan. Así es. ¿Y qué más? Cuéntame. Preguntaré por el té. ¿Dónde está el té que pedí? Apresúrense. Ahora viene. ¿Te casaste? Tú también. Así es. Estas son mis princesas. Que Dios las bendiga. ¿Dos hijas? Las niñas son más cariñosas. Y también son más apegadas al padre. Por supuesto. ¿Tienes hijos? Es niño. Que Dios lo bendiga. Yo solo tengo a Murat. Entiendo. Tráemelo. Casi me avergüenzas frente a mi visita. Acaban de hacer el té. Dejé lo que repose. Gracias. Aquí tienes, señor. ¿Y tus padres? Están bien. Emigraron a Antalya. El viento de Hildín. Le viene bien a mi padre. Se mudaron a casa de mis tías. Ya son viejas. Todos estamos viejos. Tonterías. Los años te sientan bien. Estás más bonita. Mucho más mujer. Gracias. Pero ahora soy distinta de la mukadis que conociste. Estás mejor. Me gusta mucho. ¿Quién es? El cartero. ¿Qué trajo ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eben Aynak soy? Soy yo. Por favor, firme aquí. Tommy. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Sube al puente, tío Kairima. Así podemos ver el río. No, Murat. Tengo que volver y preparar la comida. ¿Vuelvo? Sí. Sí, volvamos. Volvamos, Fatma Gul. Pasemos donde vive la señora Beyyan y recogemos a Mukadis. Mejor vamos directo a casa. Es que mi mamá está sola. Claro, claro. Como quieras. Además, Mukadis debe haber llegado a casa. ¿Quieres más té? No, gracias, me voy. ¿A dónde vas? Hace muchos años que no nos vemos. Si han pasado tantos años, es por tu culpa, Sally. No me digas eso. Lo sé y me siento culpable. Han pasado demasiadas cosas. Imagínate, me iba a ir solo por diez días. ¿Con tus padres? Sí. Y cuando llegué acá, mi padre montó una empresa para mí, arregló todos los papeles y todo pasó muy rápido. ¿Tu padre también te cambió el número de teléfono? Escucha, Mukadis, no me hables así. No me reproches, por Dios. Te estoy molestando. Es fruma. Montamos el trabajo y luego me tocó hacer el servicio militar. Primero fui a Malatia y luego a Silvan. Ahí hay mucho dinero. Te quedarías boquiabierta. Hay mucho más que contar, pero bueno, después de hacer el servicio militar, empecé a trabajar. Luego supe que te casaste. Había una cola de chicos esperando por mí. ¿Qué podía hacer? ¿Esperar eternamente a Sally? Justo ese verano me casé. Bueno, hiciste bien. Es el destino. Sí, el destino. ¿Quiere decir que has pensado en mí? Pero por supuesto que sí. ¿Y a qué se dedica tu esposo? Trabaja con productos lácteos. Mira qué buena persona es. Me está llamando. ¿No vas a contestar? Se preocupará si llego tarde. Lo llamaré cuando suba al auto. No te vayas todavía. Acaban de traer el té. Está bien. Gracias. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.